Hola, muy buenas. Una vez más, soy el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. Hoy nos toca hablar de nuestras madres, ópera prima del editor guatemalteco César Díaz, que tras colaborar en otras cintas vistas en México como Temblores o Ixcanul de Jairo Bustamante, debuta como director con este poderosísimo relato que le significó la Cámara de Oro en el Festival de Cine de Canes hace un par de años, construida a partir del personaje de Ernesto, un joven antropólogo forense interpretado de manera brillante por el actor mexicano Armando Espitia y de su trabajo identificando los restos de una serie de fosas comunes resultado del genocidio perpetrado por el régimen militar en Guatemala. Nuestras Madres es una inteligente película contada como un fresco social que habla de cómo la memoria y el orgullo por el origen pueden convertirse en certeza y en consuelo. A través del testimonio y del contacto de este personaje con un grupo de madres mayas que buscan a sus maridos e hijos y de la relación con su propia madre, Ernesto y su interés por saber sobre el destino de su padre guerrillero desaparecido son un gran pretexto narrativo para hablar de temas tan relevantes como la identidad y la necesidad de justicia. Dentro de la programación de Talento Emergente, este ciclo que organiza Cineteca Nacional para enseñarnos películas de México, de Latinoamérica y de muchos países de nuevos directores que merecen mucho la pena visitarse. Nuestras Madres es una cita imperdible en Cineteca y en algunas otras salas que forman parte de este circuito no comercial a donde llegará Talento Emergente. Lo que hay que ver sin ningún lugar a dudas esta semana es Nuestras Madres de César Díaz. Díganme qué les parece y nos seguimos encontrando para platicar de lo que más nos gusta que son las películas. Cuídense mucho, por favor.